Los diputados del Partido Popular van a seguir defendiendo los mismos valores y las mismas políticas, principios y valores que defendemos en nuestros municipios y en nuestras comunidades autónomas los miembros del Partido Popular. ¿Y cuáles son? Pues vamos a defender la libertad de los ciudadanos como el valor supremo de nuestras políticas, porque creemos en la libertad, porque no le tenemos miedo a la libertad. Por eso, Ramón Luis, aquí en Madrid hemos favorecido, hemos permitido, hemos hecho una ley para que los ciudadanos puedan elegir el colegio al que quieren llevar a sus hijos. Fíjate qué cosa, pues les indignó a los socialistas en su momento. Para que los ciudadanos puedan elegir el médico al que quieren ir y el hospital al que quieren acudir. También les indignó en su momento. Pero nosotros defendemos la libertad porque, además de que pensamos que es el valor supremo, sabemos que la libertad es la mejor palanca para impulsar el desarrollo y la prosperidad de todas las sociedades. Y por eso, porque creemos en la libertad, queremos que las instituciones europeas estén al servicio de los ciudadanos. Las instituciones europeas tienen que colaborar con España para acabar definitivamente con el terrorismo. Y lo que Ramón Luis diga en Bruselas, en contra de los terroristas, siempre nos va a interesar a millones de españoles, que queremos que las instituciones europeas colaboren en esa derrota. Y fijaros que os hablo de derrotar definitivamente al terrorismo, porque ahora los etarras no matan. Pero porque no maten, no podemos considerar que el terrorismo definitivamente fue derrotado. No lo podemos considerar mientras que, por ejemplo, queden asesinatos sin resolver y quedan más de 300. De la misma forma que no podremos hablar de libertad en el País Vasco mientras la banda no se haya disuelto, no haya entregado las armas y no haya pedido perdón a las víctimas. Pues este es un ejemplo de asuntos que nos interesan, que sí nos interesan a los españoles y que en este asunto las instituciones europeas tienen mucho que decir. Es la mejor demostración de que nuestro partido quiere que se oigan en Bruselas nuestros mensajes en defensa de los dos grandes principios y valores. La libertad es uno y España como nación de ciudadanos libres e iguales. Eso es lo que vamos a defender en Bruselas. Lo mismo que defendemos aquí. Libertad y España. Gracias.